Música Ni nada como ella, ni siquiera me encontró Recuerdo todavía, descalarse Con mi primer humor, yo les quiero su canción No hay algo más, inexplicable como su mirada Inigualable como la pared, ayer me sienta Me intentaré decir que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte, si te pones Te voy a extrañar a la tempestad Y aunque existan mil razones, pararemos ya No hay nadie más No hay nadie más Se llevó todo, se llevó tristeza Ya no existe espacio en la melancolía Porque a su lado todo tiene más razón Ayer de sus lágrimas llegaron brisas Cuando estamos juntos la tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más Y explícate como su mirada Inigualable como la pared Que me ceda Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches Voy a amarte, si te pones Te voy a extrañar en la tempestad Y aunque existan mil razones, pararemos ya Voy a cuidarte por las noches Voy a cuidarte por las noches Voy a cuidarte por las noches Y aunque existan mil razones, pararemos ya Voy a cuidarte por las noches